La radio como la conocemos va al off. Bienvenido al ON. ON. En el. Dexinutivo. Veinticuatro horas. Síguelo en redes sociales como Luisao AV. Dominando el beat de la mezcla, DJ Negro. El color de tus ojos despertó mi interés. Y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que me está perdido. Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. Que el color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido. Un pantalón no vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Salve para ti. Maestro en engañarte viéndote a los ojos. Especialista en seducirte con caricias. Y ofrecer mi corazón en garantía. Profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazando a sed de ovejas Y si te vas de compartir en nuestra cama Los deseos, los tuibimos Con otros cuerpos sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin redondimiento Y aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso los teléfonos traigo conmigo Tengo para conquistas de otro amor contigo Y por más que intento ser de tu exclusivo Estoy en mi arena desde que nacido En el amor soy un experto mentiroso Y se va a su antojo Y esto es Edwin Luna y la Traca Losa de Monterrey Mezclas exclusivas No te complique Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustan Entraré en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco Ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Debo olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Síguelo en redes sociales Como Luisao AV Tú juegas a olvidarme Y yo juego a ser Que no me importa Y en este juego Solamente el orgullo Es el ganador Pero el orgullo No podrá besarte Como yo lo hacía Y te aseguro Que a mí no me hará el amor Y me pregunto Si tiene caso Continuar con esto Nos lastimamos Porque ninguno Queremos ceder Y al fin de cuentas Perdemos más Por no querer perder Y me pregunto Si tú también Despiertas por las noches Con este miedo De que alguien más Me pudiera besar Un día Estás llorado Porque has estado A punto De llamar Y me pregunto Si esta doble vida Nos está alejando Yo solo espero Que este orgullo No nos gane Una vez más Transmitiendo desde la antena Más grande del mundo Online Potencia Radio No me pidas perdón Porque voy a caer No me inventes mentiras Que voy a creer No me hables con cara De lo arrepentido La verdad Tengo miedo Que me hagas volver No prometas Que vas a cambiar Porque quieres Volver a mis brazos Si el mar Se rompe Cabezas De mi corazón En pedazos No me pidas perdón Porque corro en peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar Tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el juego En el juego De las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor Te suplico Porque existe el resto Que pueda perdonarte Que pueda perdonarte Búscanos en tu tienda De aplicaciones Más cercana No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo El deseo de arrancar Tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el juego De las apariencias Me ha costado bastante Salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor Te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte